Hola, soy Medion Leonardo y en esta oportunidad voy a hablar sobre algo que es muy común, la culpa. En este caso, me escribió una mamá que quería saber sobre su hijo que había fallecido. Y ella sintió y siente culpa porque dice que no lo pudo ayudar en todo lo que quería. No se explayó más. Realmente esto es muy común que pase. Sé que en esto del duelo, especialmente los padres, sientan culpas por no poder haber ayudado a sus hijos. Desconozco de qué se trata la culpa que ella tiene. Porque no me gusta hundar ni que me comenten. Pero evidentemente lo que siente ella es eso de no poderse haber acercado hacia su hijo. Y hay que ver qué fue lo que desencadenó. Esto se vería si tomaría alguna sesión. Muchas veces en las sesiones de mediunidad se revelan este tipo de situaciones. Porque el espíritu quiere contarlo. Y entonces empieza, mira, no tenés que tener culpa. Yo decidí hacer esto de mi vida. Yo decidí no estar presente. Yo decidí salir a la ruta dormido. Y lo que pasó fue fatal. Yo decidí no avisarte de que me sentía mal. Obviamente que al raciocinio humano esto no va a alcanzar nunca de poder entender la culpa. Obviamente que hay otro tipo de terapias. Pero la gente que recurre a mí y las personas por esto es para saber escuchar directamente de ese espíritu. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pueden aminorar esa culpa? Obviamente que esto no pretende ser una totalidad de algo. Es decir, es absoluto y vas a encontrar la solución. Sí, hay gente que ha encontrado. Y otras, obviamente, que necesitan seguir buscando. Y obviamente, desde ya y principalmente, médico y terapia. Pero lo que noto yo es que cuando el espíritu, obviamente, sin yo saber nada, porque no me interesa saber nada de antemano, empieza a contar, mirá, no es culpa tuya. Yo aquel día subí al techo y decidí atentar contra mi vida y dan detalles de esto. Y situarnos en escena, le digo yo. Sabiendo qué pasó con ese espíritu. Obviamente que la culpa va a seguir. Pero hay algo que aminora. Y es eso de decir, todo es culpa mía. Pero no es por sacarse la responsabilidad. No, no, no. No pasa por esto de los padres. Lo que a mí me da a entender es que... ¿Por qué no pudieron contar esos hijos cuando hicieron algo en estos casos? Póngale, que atentaron contra su vida. Pero ese padre, esa madre, después de esa comunicación, no digo que no sigan los sentimientos tan terribles de que, en este caso, que un hijo haya decidido tomar una acción muy arbitraria contra su vida. Pero trae un poquitito, aunque sea, de regocijo. Que el hijo o la hija le comente que esté bien, obviamente dando pruebas. Muchas veces después que termina la sesión me quedo charlando con esos padres y compartimos cosas muy íntimas. Me muestran fotos. Me muestran lo que los espíritus mostraron. Si bien el dolor es eterno, pero por lo menos supieron que su hijo estaba bien y que esa culpa ellos nada tuvieron que ver, por lo menos en los casos que me ha tocado. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar esto. Y gracias a esos padres que, después de la sesión, compartimos, aunque sea, no sé, el tiempo, 10, 5, 15, media hora, como en una reunión así espontánea, mostrándome cosas de sus hijos. Y después, más allá de que vuelvan a la vida, en ese momento me quedo con la misión divina, bueno, que Dios permite. Y esa pequeña esperanza de sentir que están bien sus seres queridos en el cielo. Hoy en el plano de luz que estén. Gracias. Soy Medio Leonardo.